Bueno, así está el embalse del río Cañoralejo. Hoy, sábado 27 de abril de 24. Las vacas que se metieron acá, en medio del río Cañoralejo, hoy sábado 27 de abril de 24. Así está el río Cañoralejo. Algo crecido. ¡Evuélvase! ¡Evuélvase, evélvase! Ya se metieron acá. No van a ver comida, puro barro. Este sábado 27 de abril, así está el embalse del río Cañoralejo. Desde el embalse del río Cañoralejo, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Con las vacas en el barro. Se metieron para acá, no sé dónde está para acá, pero bueno. Desde el río Cañoralejo, que grabamos anoche en directo, en La Creciente. Estacional del Mediodía, de hoy sábado 27 de abril de 24.